El Fiscal Superior del Estado del Tamacuro, en conjunto con ANROS, Estudiantes y Consejos Comunales, enviaron mensajes de rechazo a las acciones violentas que han ocurrido en el país. Hicieron un llamado al respeto a la vida, a los bienes públicos y a la no violencia, al tiempo que manifestaron su respaldo a las decisiones emitidas por el Gobierno Nacional y particularmente a la Fiscal General de la República para garantizar la paz ciudadana. Cabe resaltar que en el Tamacuro se ha observado calma en la ciudadanía. Para el Noticiero Benedición, Ángel Marcano, Tucupita TV.